Este caca Bueno muchachos, sean bienvenidos al segundo video Acá estábamos buscando a doña Lorena, la señora que tiene los cuartos allá en el alquiler Donde debe la abuelita, ¿verdad? Entonces se va a pagar este, ¿cómo se llama? el alquiler del cuarto Porque si se va la otra muchacha, pues se va la abuelita también, ¿verdad? Entonces para que la abuelita siga ahí, se van a pagar lo de los cinco meses ¿Cinco meses o no? ¿Cinco meses? Sí, está ahí Pero tenemos, miren, muchas gracias a Dios, tenemos esta es toda la ayuda que ya juntó Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece sobres Trece sobres y creo que todavía hay unos que no están en sobres Bueno, lo que hagamos es que si ya finalizaron los cinco meses y va a iniciar el otro mes Paguemos de una vez los seis Para que ellos no tengan pena de que vayan a pagar el otro Entonces también, bueno, se va a ir efectuando algunas compras Que ustedes poco a poco van a ir viendo los videos Y no sé si menciono el nombre de todos para que sepan que su remesa va a estar en casa Entonces, de Mirna Lorena Barrios Alonso de León, Adela Barrios, de Familia R y Z, de Irma Yolanda Zacarías, de Claudia Barajas Cortés, de Cintia Esther Sarseño, de Berta Lidia Hernández Castellanos, Marvin Estuardo Martínez, de Ana Arango, de Familia Reyes, De Aris Obede del Cintia, Teresa Mejía, Irene González Esas son las ayudas que tenemos en caja Me van a empezar a tocar para pagar lo que es la mensualidad del cuarto Se va a comprar un... Se va a comprar víveres, un andajón Y un catre, ¿verdad? Ajá, exacto Entonces, voy a tocar ahorita de Mirna Lorena Barrios Alonso Queda mandó la remesa de 1.100 que tal Entonces, ¿cuánto sería ahorita? 1.30 por cada mes 1.30 por cada mes 6.50 ¿Ahorita hasta qué mes tendría pagado si le cancelamos los 5.000? Pues el grande Correcto Tendría hasta... El día de marzo Julio Julio, sí A finales de este mes A finales de este mes Entonces, la llamamos al agosto de una vez Vamos a pagarles los 7 Los 7 ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? En la puerta de Cintia, más 1.30 es un... ¿Cuánto sería? El cartón de huevos grande ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Sí ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? De acá voy a tocar de Mirna Lorena Barrios Alonso en el león Mirna Lorena Barrios Alonso ¿7.80? ¿7.80? Sí ¿8.80 No, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Qué vamos a pagar agosto Así de verdad Hasta el final de agosto Le doy 20 pesos Ajá Será el recibo ¿Y el recibo? Bueno, gracias Entonces, gracias a Mirna Velena Barrios Alonso Del Rio en serio, ha sido una familia que prácticamente no tenía nada fuimos ahí y dijeron que no tenían nada de comer sí, y volvemos a recargar quizás algunos van a decir, pero por qué pagaron el cuarto si no era necesario eso no le beneficia a ella claro que sí, porque como se los vuelvo a repetir si sacaban a la señora la que vivía ahí, pues sacaban a la abuelita también, verdad, se iban todos recuerden que gracias a Dios, ella le dio posada, verdad, para estar ahí qué necesidad tenía, pues dice que son parientes así lejanos, pero igual ella fue parte de ayuda, entonces también sí, porque yo recuerdo la primera vez cuando fuimos con Jürgen, ella contó de que de que ella se enteró de que ella andaba pidiendo ayuda acá desde hace rato, entonces le dijo de que ella no tenía donde quedar, entonces fue cuando se la llevó para la casa exacto, eso es lo cierto, entonces gracias por lo que lo pueden decir ¿sí tienes música marina, sí? no, muchas gracias a Dios la gente nos van a hacer el recibo nos costó mucho preguntar aquí por ella porque no la conocíamos claro, verdad y estábamos ahí como que indecisos si era ella, no era ella porque la gente, pero así es porque ella dijo que estaban ocupados entonces sí, es cierto sí, sí pagamos en el lugar correcto no, entonces no tengan pena estamos todos alivianados todos fresh entonces ya más allá le vamos a mostrar a la abuelita le vamos a dar el recibo a ellos le vamos a decir que ya está pagado hasta agosto y que, ¿cómo se llama? exacto, también, no sé si ustedes quieren ver a Yanny mucho que no quiero salir solo de toda esta cámara no, 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 no tengo un poquito apébil me tengo un apébil no sé cuánto apés apébil no sé cuánto apés allá le di un papelito y rápido dice es una carta de amor ¿te dan cuenta cómo es? sí, sí, es cierto dice que el John juzga por su propia condición que se me hace que descarga las cartas de la Yohanía no, no, no si no hay cartas no hay cartas es mentira es mentira momento, momento, eso no hay caso, el de, que buen dicho es este, el de Julio por su condición, nunca había escuchado eso, no, no, tantos, tantos, tantos dichos, pero dice que de leche, de leche al trecho, de leche al trecho hay mucho trecho, yo me siento limpio de lo que, ay si, ay si, ay si, como no, y era, que como le manda cartitas a la Johanita también, ah si, que dice las cosas allá, dice, mi querida Johanita, gracias por consentirme tanto y hacerme de comerle, porque lo alimenta bien mucha, recuerda que yo soy tu Juliáncito, cuando, cuando ustedes tengan la oportunidad, bueno, en el próximo video, cuando Jürgen salga con los otros, ahí viene, 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 Blanca, que dijo, tengo el nombre, pero lo tengo, Blanca Esperanza Martínez Hernández, cuando Jürgen vuelva a salir en un video, ahí le voy a preguntar a él, van a ver que a Coca le dicen Juliáncito, de antemano, de antemano, muchísimas gracias, gracias por comprenderlos tanto, por comprenderlos, porque usted, usted necesita su dinerito también, verdad, pero gracias por todo, y que buena onda la señora, en serio, porque imagínense, otra hubiera sido, de que rato los hubiera sacado, quizás dirán, ah, pero es bien chiquito ahí, y no, pero la verdad que, un techo ahí, la verdad que, la han pasado bien, tienen como pasar el agua y el sol, entonces, gracias mamita, yo creo que ya la conocía, muchísimo gusto, pero que si, no sabía que se diera, pídense bastante, gracias, recuida, pues si, hasta todo el mundo conoce, usted, ya, no, ya me sorprende, vamos a ir a, baile, baile, al ritmo, al ritmo de la, al ritmo de la, al ritmo de la, al ritmo de la, ayer pues, échese la pieza, ya estamos acá, en la casa de Henry, de estuardo, y la señora, pues, todo eso es lo que fuimos a comprar, pues, fíjense que ustedes saben, las difíciles situaciones que ya se están pasando, verdad, son muy bienes esos recursos, y pues, ya ni tomamos la decisión, pues, de tomar en cuenta la petición que ellos hacían, de comprarle un televisor, verdad, porque, ellos, no salen de acá, él acostado todo el día, y no tienen que distraerse, pero yo, siento que, siento que fue algo que, no era tan indispensable en la vida de ellos, pero, para poder entretenerse un poco, siento que es algo conveniente también, poder distraer la mente, y estar fuera de la situación rutinaria, que, del día a día, verdad, que ustedes comprenden, que, estar acostado, sentado, eso deprime, y de aburre, entonces, y hasta luego, vamos a pasar, vamos a llevar, voy a estar a quedarme bien, voy a llevar todo primero, y, usted no va a descargar nada, usted no va a descargar nada, vaya coca, gracias, oye, usted es muy amable, pero le voy a ayudar llevándome de nuevo, alb 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 nos vamos a llevar esto el coca ya solo se lleva a la coca se va a partir de la mitad de ahí estar cargando este coca así es un malvado regresamos entonces gracias a quien viene que es lo que compramos que es lo que queda pendiente que me la pongo mucho por el sol si por eso ando manga larga en casi todos los videos no es de que por el frío también sufrimos del calor por andar así pero bueno empecemos con el cuarto vamos a pagar el cuarto pagamos hasta las cartitas de Jir hay un problema que cargue cartas de Jir ah no es ah es un problema el problema es que no lo acepte ese es el problema pague cartas de Jir para que se quede contento bueno ya algo más quiere que le diga que hayas en las cartas le danos una ya ni te extraño mucho ay no que feliz de la vida cuando anda conmigo ese creo que se pone más feliz cuando anda conmigo o que no yo soy feliz en todos lados con quien ande yo soy feliz el Jorgen dijo ya ah Jorgen que se pone feliz cuando anda conmigo no hombre el triste si hoy sabe que me dijo ay yo no sé que mira la Jani que ahora pide ir a grabar con vos me dijo y yo soy como que la víctima yo que vengo yo que vengo pagando los platos rotos la otra vez también le dije ah me mandaste a Coca voy a ir a grabar con Coca ah tenés llévatelo pues llévatelo para tu casa a mí me incluyen esos problemas amorosos yo que tengo que ver ahí los clavos de ustedes bueno miren mamita pagamos el cuarto porque como les habíamos dicho ay los amos va a repetir pero es algo que es para todos prácticamente les beneficia a todos porque si usted se va se van ellos también y usted les ha echado la mano así que se los agradecemos entonces el cuarto se pagó de parte de Mirna Lorena Barrillas Alonso de León ella mandó 1100 guetzales entonces se pagó hasta agosto o sea el mes de agosto ya lo tienen pagado ya no tienen que preocuparse por eso ajá aquí está el recibo fueron 700 180 pongámosle que 800 porque ocupe los 20 guetzales para hacer un ajuste para pagar los víveres ahorita les voy a explicar entonces me sobraron 300 guetzales 100 200 y 300 estos 300 los vamos a utilizar para que le compre los zapatos al nene le compre cambia un par de zapatos un 200 depende de un 100 150 entonces aquí le está pagado el pasaje para que compre los zapatos del nene como ustedes dicen que no tiene zapatos entonces para que le compre zapatos a él entonces aquí está esto es de Mirna Lorena Barrillas Alonso gracias Mirna parte tuya se pagó el alquiler del cuarto hasta agosto y se está pagando lo que son los zapatos del nene ya que está entonces de parte de Irma Yolanda Zacarias ella envió 700 guetzales de víveres fueron 710 entonces ahí fue 720 perdón entonces ahí fue donde toque los 20 guetzales de ahí entonces ahí cuentas cuentas claras amistades largas entonces esto es de parte de Irma Yolanda Zacarias les voy a mostrar que es lo que viene si por las cuales si quieres por las cuales lo saco yo porque se puede la quema porque se va a partir este coca siempre dice que me voy a quebrar cada vez que me agacho o algo se va a partir en donde va doña Wendy voy a estar brincando porque no te guste no gracias no quiere gracias